La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes. Espero que todos estéis escuchando correctamente. Soy Ángel Asperilla, responsable de Marketing y Comunicación de Antisistemas. Ante todo, quisiera agradeceros vuestro tiempo y la confianza que nos habéis depositado, tanto en Antisistemas como en nuestros webinars. Antes de entrar en materia, quisiera destacar la extraordinaria acogida que está teniendo este webinar. Informaros que ahora mismo estamos muy cerca de los 100 profesionales conectados. Vamos a hablaros de MLM, que como ya habéis visto, es el entorno de producción y despliegue de aplicaciones móviles de Antisistemas. Y os pediría que las preguntas que se os vayan planteando, no las vayáis escribiendo y enviando a la vez, para poder ir agrupándolas y poder leerlas y responderlas al final de las presentaciones. Sin más, vamos a entrar en materia. Os voy a presentar a Jorge Sánchez, gerente de Soluciones de Movilidad de Antisistemas, y a César Garro, responsable técnico de nuestro centro experto de movilidad, que nos van a hablar de toda esta tecnología que hemos quedado. Espero que os guste. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Sánchez, soy gerente de operaciones y además soy responsable de las líneas de negocio de Front, Movilidad y Big Data. Hoy vamos a hablar de MLM, Mobile Life Cycle Manager. Lo primero es, ¿por qué es necesario Mobile Life Cycle Manager? ¿Qué necesidad viene a cubrir? Cualquier empresa que se empiece a mover o se quiera mover en el ámbito de la movilidad, pues tiene que decidir qué plataformas, qué soluciones, qué perfiles, qué hardware implementar. A priori, las primeras opciones son nativo, tanto iOS como Android. Luego empiezan a aparecer más opciones, como algunos motores híbridos, más motores híbridos que presentan diferentes perfiles todavía, diferente hardware, diferente forma de hacer las cosas. Y luego ya, si introducimos las plataformas minoritarias o otros vendedores, pues las dudas de qué hacer se multiplican. Estas dudas pueden afectar incluso a la estrategia futura, hay opciones que eliminan a otras opciones, hay opciones que, bueno, pues que no tienen una marcha atrás difícil, sobre todo con algunos vendos. Y al final, pues todas las dudas de qué infraestructura implementar, qué perfiles contratar, qué servicios asumir, pues se disparan. Entonces, para solventar este tipo de necesidad, estamos presentando nosotros la plataforma MLM. MLM es una solución independiente, stand-alone, que permite a nuestros clientes obtener, a partir de un código fuente, aplicaciones ya que hayan pasado por el proceso de construcción, firma, empaquetado, testing y distribución. Independientemente de la, en qué esté ese código fuente, de si es nativo o es híbrido basado en Córdoba. La solución realiza todo el proceso a partir del código fuente, sin necesidad de arquitectura alguna, siempre que se esté utilizando nuestra solución SAS. Y es muy importante también recalcar que no es necesario tener conocimientos de construcción nativa para poder emplear la plataforma y para poder tener aplicaciones distribuibles en los markets sin apenas esfuerzo. Por explicarlo de forma un poco más gráfica, en MLM, a partir de un código fuente iOS, es capaz de generar ya una aplicación firmada y distribuible, perfectamente distribuible a los markets. Es capaz de hacer exactamente lo mismo con un código fuente Android y, por último, es capaz de hacer lo mismo también con un código fuente de una aplicación híbrida basada en Córdoba, generando, en este último caso, todas las aplicaciones distribuibles, tanto el IPA como el APK como el MSI, firmando cada una de ellas como corresponde, con sus certificados y con sus correspondientes elementos de distribución. Cuando hablamos de qué supone o qué puede suponer MLM para el mercado, nos podemos fijar en las soluciones que hay actualmente. Si nos fijamos en la parte nativa, es decir, en las plataformas que cubren tanto Apple como Google como Microsoft, veríamos en un primer impacto que todos ellos cubren la construcción firma y despliegue en nativo, es decir, solo, exclusivamente, en su propia plataforma. Apple, de hecho, es la única que cubre también automatización de pruebas y el proceso de integración continua. Ni Google, ni Windows, ni Microsoft, para Android o para Windows y Windows Phone, cubren ni el proceso de integración continua ni el proceso de automatización de pruebas. Hay soluciones de vendors, en este caso hemos puesto dos, Oracle e IBM, que sí que cubren, solo para híbrido, más partes del proceso. La solución de Oracle, por ejemplo, te cubre tanto la construcción como la firma, tanto en iOS como en Android, pero solo en híbrido. La solución de IBM, mediante varios productos, te cubre la construcción, la firma y el despliegue en híbrido, tanto en Android como en iOS como en Windows. Pero no había hasta ahora ninguna solución que cubre realmente todos los procesos, tanto en nativo como en híbrido. Es decir, esta plataforma puede hacer construcción, integración continua, automatización de pruebas, firma y despliegue, tanto en nativo como en híbrido. La plataforma, adicionalmente a lo que ya supone el hecho de poder inyectar cualquier código fuente y que genere la aplicación distribuible, tiene una serie de ventajas adicionales. La integración continua implica la gestión de dependencias para la construcción y la secuencia de los procesos y los trabajos lanzados. Y toda la integración y automatización de este proceso. La automatización de pruebas es algo también bastante relevante. MLM es capaz de abstraer a nuestros clientes de las herramientas necesarias como para hacer test unitarios, pruebas funcionales y análisis de código estático en cada una de las plataformas. Es decir, ya no es necesario irse volviendo loco con qué herramientas puedes utilizar en qué plataformas, esta me vale para estas dos, esta no me vale para esta otra, qué tengo que hacer para poder hacer análisis de código estático en todos sitios. ¿Qué tengo que hacer para hacer pruebas unitarias en todos sitios? MLM es capaz de hacer pruebas unitarias, análisis de código estático y pruebas funcionales en las tres plataformas, tanto en nativo como en híbrido. Y, por último, pues el valor más reseñable, la independencia tecnológica. No es necesario saber nativo de ninguna de las tres plataformas para manejar MLM. No es necesario tener conceptos de codificación nativa, tanto ni de Xcode, ni de Java, ni de nada, para poder manejar MLM y para poder, a partir de un código fuente que haya suministrado, pongamos por ejemplo un tercero, tener una aplicación totalmente desplegable en los market. A nivel de tecnología, nos vamos a centrar ya un poquito en lo que sería la plataforma SaaS. La plataforma SaaS presenta, lo primero, un frontal web en Polymer, basando en Web Components. Ese portal web se conecta a una nube privada, en la que estaría ya tanto la capa back, hecha en Node, una base de datos y lo que sería el core de MLM. El core de MLM, pues lo primero que nos gustaría reseñar sobre él es que está sobre una plataforma con hardware físico Mac, Apple. Esto es importante porque al final las distribuciones de IOS son las más restrictivas con respecto al uso de máquina y son las que exigen que el hardware sea físico Apple. Incluso si fuera virtualizado, tendría que ser sobre hardware físico Apple. Sobre ese hardware físico, hemos puesto algunas herramientas, pero son solo ejemplos. Un repositorio de código, un repositorio de artefactos y un orquestador de integración continua y nuestro código de MLM. Con esto ya se podría construir tanto híbrido como nativo de IOS y de Android. Si adicionalmente, por algún motivo, se quisiera trabajar con Windows y con Windows Phone 8.1, sería necesaria una máquina virtual con un agente del orquestador de integración continua y con una licencia de Windows 8.1 Pro. Y por último, para toda la parte de automatización de pruebas, pues sería necesario también varias herramientas. Hemos puesto en este caso solo dos, Sonar Cube y Monkey Talk, pero son necesarias más, con otro agente de Jenkins y con el código fuente de MLM también. Y esto es la arquitectura a grandes rasgos que permite hacer todo lo que vamos a ver en la demo de la plataforma SaaS. Algunas cosas que nos gustaría reseñar en cuanto a la plataforma SaaS. Bueno, pues tienen acceso seguro. Es decir, hay un único punto de entrada, la aplicación MLM, totalmente securizado. Y la seguridad es muy importante para todo el manejo de la aplicación, desde poder garantizar la no intrusión en el código y los certificados que se suban, hasta, bueno, el garantizar que todo el proceso es perfecto, auditable y con los resultados totalmente mesurables. Ofrece una gestión completa de portfolio de un simple vistazo. Es decir, en una única vista están todas las aplicaciones disponibles en MLM con todas las posibles interactuaciones sobre las mismas para cada usuario. Ofrece también una vista de ejecución y seguimiento. Es decir, en tiempo real, cuando se lanza una compilación, construcción, empaquetado, firma, distribución, dependiendo de los distintos ciclos de vida que se quiera emplear, sobre cada uno de los códigos de los proyectos dentro de la plataforma, se dispone de una vista de ejecución en tiempo real en la que se puede observar el avance de cada una de las tareas involucradas en este proceso. Una vez finalizado, en una vista similar, se pueden acceder incluso a los logs de cada uno de esos procesos, de esas tareas. Sí que nos gustaría reseñar también de forma específica que en ningún momento tenemos acceso al código fuente que suban nuestros clientes a la plataforma. El código se ubica directamente, sin pasar por absolutamente nada más, en un repositorio encriptado. Ese repositorio encriptado no lo podemos acceder nosotros manualmente. Tan solo puede acceder la plataforma. Bueno, con respecto a los resultados, a las aplicaciones distribuibles, los APKs, IPAs y MSIs, los ponemos disponibles a disposición del cliente para su descarga durante 24 horas, tiempo a partir del cual son borradas físicamente de nuestros servidores. Y durante esas 24 horas tampoco son accesibles fuera de lo que es el marco de la plataforma SAS MLM. Y bueno, y reseñar que como algunas de las ventajas que ya hemos indicado es la solución SAS de por sí ofrece la gran ventaja de no tener que instalar un nuevo hardware, de no tener que instalar una nueva infraestructura, de no tener que contar con perfiles especializados y de ofrecer una flexibilidad a la hora de definir la estrategia de movilidad de cualquiera de nuestros clientes muy grande, la más grande que ofrece ahora mismo el mercado. No tienes por qué atarte con una solución nativa, volcándote en una inversión grande para tener la infraestructura que soporta esa estructura nativa y descubrir más adelante que realmente te interesa en parte o totalmente moverte a un mundo híbrido. MLM aúna los dos mundos y es perfectamente capaz de adaptarse a los cambios que pueda tener la estrategia de movilidad de nuestros clientes. Llegados a este punto voy a dejar paso a mi compañero César Garro que va a hacer una demo online sobre la plataforma. Buenas tardes, soy César Garro. Como comentó mi compañero Jorge hace un momento, soy responsable técnico del Centro Experto en Movilidad de Autisistemas y me voy a encargar de haceros una demo más o menos técnica, pero bastante visual de lo que es ahora mismo el MLM. De acuerdo, bueno. Para empezar lo que tenemos es que hemos diseñado una interfaz bastante sencilla, atractiva y de una forma bastante limpia precisamente buscando ese objetivo que es lo que es la premisa principal de esta plataforma, que es precisamente la sencillez. Entonces, vamos a acceder al sistema con unos credenciales de, en este caso unos credenciales de prueba. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que anteriormente mi compañero Jorge estaba nombrando como Dashboard. Básicamente, esto es una vista en la que el usuario va a poder apreciar tanto las características de su contrato que en este caso es un contrato de tipo SAS con aplicaciones ilimitadas, el número de aplicaciones ilimitadas y con una restricción de fecha, en este caso, pues desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, como podemos ver en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que en este caso, pues tiene una aplicación creada, un proyecto creado que pone Banco España. En este caso, la información relevante de esta tabla es que con un golpe de vista podemos ver toda la información relativa a cada proyecto. Básicamente, vemos que es un proyecto desarrollado con una tecnología llamada Hybrid, que es nuestro framework de desarrollo de aplicaciones híbridas. Podemos ver el bundle ID de la aplicación. Bueno, como reseña importante, un mismo usuario no puede tener dos proyectos con un mismo bundle ID. Es decir, la única... porque básicamente, en este caso, el número de contrato, el número de aplicaciones depende del contrato que esté, en este caso, utilizando este usuario. Entonces, básicamente, la forma de identificar esta aplicación es mediante el bundle ID. Tenemos varias opciones que a continuación mostraré. En este caso, tenemos un botón modificar, un botón borrar aplicación y un botón de mostrar el histórico de ejecuciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, para enseñaros cómo funciona, vamos a crear un nuevo proyecto. Y aquí es donde podemos ver, precisamente, esa independencia tecnológica de las que os hablaba mi compañero Jorge, donde puedes elegir desde... Pues quiero introducir una aplicación nativa iOS, una aplicación nativa Android, una aplicación nativa Windows Phone 8.1, una aplicación desarrollada híbrida, desarrollada mediante Ionic, una aplicación desarrollada con Hybrid y una aplicación que hemos puesto aquí, otros Córdoba. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, todos los proyectos que utilicen el framework Córdoba, o la gran mayoría de los proyectos que se utilicen mediante un framework Córdoba, tienen un diseño de arquitectura muy similar. Con esto, lo que hacemos es que escaneamos el directorio de esos proyectos y somos capaces de identificar de una forma bastante precisa de dónde coger el código en cada momento. Por ejemplo, en este caso, podemos tener en mente frameworks tan conocidos como PhoneGap. Para esta demo, lo que vamos a hacer es crear una aplicación Android. Así que seleccionamos Android. Y aquí podemos ver lo que es la vista que nos va a mostrar el sistema para empezar a rellenar información relativa al proyecto. Como veis, todas las pantallas tienen una configuración bastante simple. Están enfocadas con un diseño bastante plano, algo que está bastante de moda ahora, y con el objetivo, precisamente, de la sencillez en el uso para que alguien que no tenga conocimientos técnicos pueda utilizar este sistema de una forma cómoda. Entonces, vamos a introducir la información del proyecto. En este caso, vamos a llamarle, por ejemplo, Demo Android. En cuanto al ciclo de vida, os explico. Bueno, básicamente, cuando pulsamos en ciclo de vida, tenemos un desplegable donde podemos elegir varios ciclos de vida. ¿Esto qué significa? En función del contrato de cada usuario, va a poder seleccionar si desea hacer solamente pruebas, por ejemplo, o solamente el empaquetado, o solamente la compilación o combinaciones de ambas. ¿Vale? O solamente, quizás, la distribución a plataformas OTA o Verdeer, ¿vale? Como, por ejemplo, Testfire. En este caso, pues, como para que veáis un poco lo que es el potencial de esta plataforma, vamos a hacer una prueba utilizando todo, ¿vale? Es decir, el ciclo, lo que es el ciclo estándar, más los casos de prueba. En el caso de... A continuación, vamos a seleccionar lo que es el código fuente. El código fuente, en este caso, hemos seleccionado dos opciones. Una de ellas es, subimos el código fuente mediante un zip donde tengamos el source de la aplicación, o bien, mediante, nos conectamos a un git que tiene que, hoy por hoy, tiene que ser un git público, en este caso, el cliente, pues, tiene que tener un git público con su código fuente de la aplicación y poder subir de esa forma el código a nuestros repositorios. Como bien ha dicho mi compañero Jorge antes, nosotros no nos quedamos con el código fuente, es más, ni siquiera es accesible para nosotros el código fuente. ¿De acuerdo? El código fuente va cifrado mediante un sistema de clave pública y nosotros no tenemos acceso a ese código fuente. Por lo tanto, como ha explicado mi compañero hace un momento, si un cliente perdiera el código de su aplicación y nos pidiera a nosotros recuperar ese código fuente, nosotros simplemente no podríamos. Es algo importante que queríamos recalcar. Bueno, me voy a exponer a subir el código fuente de la aplicación. Es una aplicación muy pequeñita. ¿De acuerdo? Como vemos, el portal ha subido la aplicación al servidor donde está el MLM, la plataforma, y automáticamente se ha detectado el bundle ID. ¿De acuerdo? Este campo no es un campo editable. El por qué es precisamente para protegernos de eso que os comentaba hace un momento, que es precisamente que ese bundle ID es el único método de identificación de aplicaciones en cualquier plataforma de forma unívoca. ¿De acuerdo? Seleccionamos el modo de construcción, release o de lag. Vamos a seleccionar release, por ejemplo. Y ahora podemos introducir la equístola asociada a la aplicación, el alias, password alias, keystore, password... En fin, todo lo que fuera necesario para, en este caso, nuestro proyecto que fuera compilado o distribuible correctamente en función de nuestras necesidades. ¿De acuerdo? En este caso, no es necesario, así que directamente vamos a guardar el proyecto. Esperamos un momento. Bien. Ahora, como vemos aquí, en nuestro dashboard tenemos un nuevo proyecto. Como bien informa la celda, es un proyecto Android. Vemos el nombre del proyecto y vemos el bundle ID. En este caso, el bundle ID es com.at-sistemas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Bueno, pues os voy a explicar ahora un poco de qué va esto. Básicamente, podemos... Pensemos que realmente solamente tenemos... Podemos añadir un proyecto por aplicación. Eso lo que implica es que tenemos que dejar una puerta abierta para que el usuario pueda modificar cualquier cosa sobre esa aplicación, siempre y cuando eso no repercuta en lo que es el bundle ID de la aplicación. ¿De acuerdo? Voy a pulsar en modificar. Y como veis, tenemos aquí... Todas las... La información que hemos introducido previamente en el proyecto. ¿Vale? Podríamos coger y modificar el campo que nos interesara más y... O volver a subir el código fuente si fuera necesario. De esa forma, lo que tenemos al final es que damos una flexibilidad absoluta a los usuarios para que puedan utilizar la plataforma de la mejor... De como a ellos les convenga en este caso y que esa limitación que hemos considerado interesante a nivel de aplicaciones por contrato, número de aplicaciones por contrato, no suponga una limitación en el número de ejecuciones o en modificaciones posteriores sobre una misma aplicación que pueda requerir un desarrollo normal y corriente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sin más, voy a lanzar la ejecución. Y como vemos, nos vamos a una vista de detalle en la cual vamos a poder visualizar el progreso de construcción. ¿Vale? Esta aplicación es muy pequeñita. Entonces, bueno, el progreso es muy rápido y no sé muy bien si vamos a poder verlo o no. Pero, bueno, a continuación podremos verlo en más detalle como os mostraré. ¿Vale? Como vemos, aquí se nos muestra un rosco bastante chulo en este caso donde vemos básicamente lo que es el ciclo de ejecución que tiene contratado el cliente. En este caso, pues, construcción, CUA, empaquetado y firma. Entonces, en este ciclo de ejecución los usuarios pueden interactuar con ellos. ¿Vale? Y cuando se está ejecutando ese ciclo el usuario podría ver lo que es el detalle de la ejecución con cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poder verlo un poco más en detalle. Entraremos en el histórico de las ejecuciones y como vemos, tenemos aquí la ejecución que acabamos de lanzar. ¿Vale? Esta vista de histórico tiene un registro de todas las ejecuciones que hemos hecho sobre un mismo proyecto. ¿Vale? Vamos a poder hacer varias cosas. En este relojito vemos si la aplicación se ha ejecutado correctamente o no. O bien si se ha ejecutado correctamente es decir, el ciclo ha podido terminar pero con alguna de las tareas no correcta. Por ejemplo, una fase de pruebas o cosas por el estilo. ¿Vale? Vamos a darle a consultar a ver qué es lo que... de qué nos puede informar y vemos una pantalla muy similar a la pantalla de ejecución. Cuando vamos interactuando con los distintos bloques ¿Vale? Tenemos el bloque de construcción donde podemos ver, bueno, que la aplicación se ha cogido correctamente que se ha compilado correctamente. Si vamos a la fase de CUA vemos que la fase de RoboElectric y Sonar, por ejemplo, pues en este caso no estaban configuradas en el proyecto y por esa razón aparecen de este color. ¿Vale? Sin embargo, sí que tenemos pruebas de análisis de código estático y se han ejecutado correctamente de forma automatizada. En gran parte aquí también reside el potencial de esta plataforma y es precisamente dar facilidad a los clientes a que puedan utilizar un sistema de pruebas automatizadas con todos sus desarrollos independientemente de si los desarrollos son realizados por ellos o por terceros. Si hemos empaquetado y la firma pues efectivamente podéis ver que se han hecho las compilaciones adecuadas. Vamos a volver nuevamente al dashboard y vemos que tenemos aquí un proyecto que se llama Banco España. Es un proyecto mucho más grande por esa razón no vamos a subir el código en la ejecución de este webinar pero vamos a lanzar la ejecución para que podáis ver en qué consiste. Un segundo. Vale. Como veis tenemos un gráfico similar al de antes solo que además tenemos una última fase de distribución. ¿De acuerdo? En esta fase de distribución todavía no ha llegado aquí pero básicamente lo que se va a hacer es distribuir la aplicación Over the Air mediante Test Fireing. ¿Vale? Tenemos la fase de construcción donde se pintará aquí. A continuación lo enseñaré de nuevo para que se vea correctamente porque parece que ha habido algo que no ha ido demasiado bien en la ejecución de este progreso y entonces la pantalla no se ha refrescado de la forma adecuada. Pero a continuación lo lanzaré de nuevo para que lo podáis apreciar. Básicamente hay un progreso donde están todas las tareas asociadas a cada fase de trabajo y vamos a poder verlo de la forma adecuada. Mientras termina la ejecución actual os voy a enseñar algo interesante. Básicamente en esta pantalla el usuario va a poder hacer cosas como por ejemplo borrar la aplicación. ¿Qué significa que el usuario pueda borrar la aplicación? Lógicamente cuando tenemos un contrato limitado en el número de aplicaciones que puede ese usuario tener metidas en el MLM no podemos permitir que durante el ciclo de contratación esa aplicación se borre realmente. Es decir al usuario se le va a quedar que tiene una aplicación simplemente que no la tiene activada. ¿Eso qué implica? Lo que implica eso es que el usuario va a poder agregar tantas aplicaciones como sean permitidas en su contrato. Es decir si tiene un contrato de tres aplicaciones puede agregar hasta tres aplicaciones. Puede borrar una de ellas pero eso no le significa que pueda nuevamente agregar otra. Va a poder reactivar esa aplicación y cuando el ciclo de contratación comience de nuevo las aplicaciones que tenga para borrar se borrarán tanto de esta pantalla como físicamente de nuestros servidores. ¿De acuerdo? Lógicamente dentro de nuestro ciclo de contratación como os acabo de explicar pues tenemos podemos borrar la aplicación o podemos activarla. Vamos a lanzar nuevamente la ejecución del proyecto de Banco de España. Vale, parece ser que tenemos algún problema con la red ahora mismo y ese es el motivo por el que no estamos comunicando a la velocidad adecuada y no podemos pintar la progresión. Entonces básicamente os voy a enseñar el histórico de la ejecución anterior. ¿Vale? Como veis es de una ejecución de hoy no tengo el time pero básicamente la ejecución que acabo de realizar. Vamos a consultarla. Veis lo que es el detalle del histórico tal y como hace un momento os enseñé y vemos aquí ahora como casi todas las fases son parecidas solo que en este caso al ser un proyecto mucho más grande y más importante de cara a que es un desarrollo específico para un cliente como os enseñaremos a continuación pues tiene pruebas tanto pruebas de código estático en este caso con Sonar como otro tipo de pruebas asociadas que están dentro de esta fase de CUA. Como vemos en este caso hay una fase de empaquetado y firma que se ha distribuido la aplicación para iOS para Android y para en este caso para Windows la aplicación no estaba disponible es una aplicación desarrollada mediante Hybrid pero en este caso pues los requerimientos técnicos del desarrollo no eran que estuviera disponible para esta plataforma en este caso nosotros no tendríamos ningún problema en hacerlo simplemente ha sido así por requerimientos específicos del cliente y en cuanto a la distribución vemos que se ha efectuado correctamente la distribución Overdear Android como a continuación nos enseñaremos vais a poder ver la aplicación descargada en el terminal directamente distribuida mediante Test Fire y que podáis ver como la plataforma ha sido capaz de distribuir la aplicación de forma automática pasando todas las pruebas pasando todas las fases de compilación y ejecutándola finalmente en este terminal os voy a poner la cámara una cámara web bueno mientras mi compañero prepara prepara el terminal os voy explicando básicamente todos los usuarios pueden crear aplicaciones como os he comentado antes de cualquier sistema no necesariamente tienen que estar construidos con las mismas tecnologías ni siquiera que estén basados en Córdoba para este webinar nosotros hemos limitado lo que es la potencia que podríais ver de esta plataforma a proyectos bien construidos con tecnología web de cualquier tipo ya sea angular en este caso con Ionic o que sea tecnologías basadas en proyectos con backbone o con cualquier otra arquitectura que pudiéramos esperar de un proyecto basado en Córdoba las aplicaciones nativas están limitadas a IOS Android y Windows eso es así simplemente porque no consideramos interesante ahora mismo introducir una plataforma adicional como puede ser Blackberry aunque podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema ya que nuestro MLM lo permite en cuanto al roadmap de plataformas a introducir vamos a comenzar a introducir como bien decía hace un momento mi compañero Jorge obviamente plataformas como por ejemplo el MAF de Oracle o IBM Worklight para que se puedan hacer todas las fases de construcción pruebas empaquetado firma y distribución automatizada mediante cualquier sistema ¿de acuerdo? eso puede ser muy interesante de determinadas empresas en las que por ejemplo toda la fase de desarrollo se subcontrata eso es algo bastante lógico bastante normal en la gran parte de la gran mayoría de las empresas que hoy en día se dedican a cosas que no son tecnológicas ¿dónde está el potencial de esta plataforma? el potencial de esta plataforma está en que un equipo o sea una empresa que quiera ponerse a entrar en el mundo de la movilidad tanto como ya sea con una aplicación como con una suite de aplicaciones que tenga una política de empresa orientada hacia la subcontratación de proyectos a terceros a partners va a poder coger y decir vale yo imaginemos que somos un banco podemos decir de acuerdo pues yo quiero que todos mis partners me hagan la aplicación utilizando pruebas unitarias utilizando análisis de código estático introduciendo casos de uso de pruebas funcionales ¿vale? nosotros hoy en día las pruebas funcionales las hacemos mediante una herramienta llamada Monkey Talk donde podemos probar las aplicaciones de forma automatizada en base a casos de uso preconfigurados ¿eso qué quiere decir? eso lo que quiere decir es que estas empresas van a poder definirle a sus proveedores de aplicaciones quién quiere cómo quieren que le hagan la aplicación en el sentido de quiero que nos metáis este tipo de test y esta empresa va a poder directamente decir de acuerdo tengo el desarrollo pero yo quiero probar esto antes de por ejemplo pasar a producción una aplicación esa empresa tendrá que coger contratar un equipo de Cuba contratar a gente que se dedique a la distribución a gente que se dedique a mantener el sistema de análisis de pruebas funcionales con el feedback mediante sin embargo utilizando una plataforma en este caso como la nuestra el MLM tiene la garantía mediante mediante el uso de esta plataforma de que esas pruebas están siendo realizadas correctamente y saben el estado de satisfacción con el que se han pasado esas pruebas ¿de acuerdo? eso se puede ver en funcionalidades que tiene la plataforma como por ejemplo la descarga de los logs asociados a cada una de las fases ¿de acuerdo? bueno ya está el terminal con la aplicación que se acaba de descargar vale y aquí podéis ver aquí podéis ver la aplicación que se acaba de descargar en este caso es una aplicación desarrollada con nuestro framework de desarrollo hybrid como os he comentado anteriormente y vemos que es una aplicación totalmente funcional ¿de acuerdo? sin ningún tipo de problema ¿vale? o sea la aplicación ahora mismo se ha descargado mediante testfiry y está siendo se ha instalado en el terminal a través del correo electrónico de testfiry para los que no os colocáis testfiry es una plataforma de distribución de aplicaciones sobrevier ¿vale? para temas de sobre todo para temas de testing ¿de acuerdo? y bueno con esto lo que con esto lo que tenemos básicamente es que habéis podido ver en esta fase de este webinar básicamente cómo se utiliza a grandes rasgos la plataforma y no tanto la potencia de la misma como el potencial que realmente tiene ¿de acuerdo? entonces vamos a poder ver ahora cómo el usuario cómo el usuario se descarga lo que es el IPA el APK ¿de acuerdo? de las aplicaciones o el MSI en las en el histórico de ejecución vemos que las ejecuciones que han salido satisfactoriamente el usuario tiene un botón de descargar aplicación ¿de acuerdo? y vemos cómo en las ejecuciones que han salido no han salido correctamente ese botón de descarga no está disponible ¿eso qué implica? básicamente que cuando la ejecución está correcta es satisfactoria que no quiere decir que todos los pasos sean correctos ojo quiere decir que el ciclo ha terminado de la forma adecuada el sistema puede generar lo que son la aplicación compilada para las plataformas que fuera necesario en este caso en función del contrato y ser descargadas si le damos a descargar la aplicación vemos que nos descarga un application.zip está descomprimiendo y vemos en este caso como la distribución se ha hecho tanto para Android como para iOS como para Windows vemos como tenemos tanto el fichero APK IPA y MSI ¿de acuerdo? disculpadme un segundo de acuerdo entonces igualmente de la misma forma en un proyecto por ejemplo en el que os he enseñado anteriormente Android que os he ejecutado para que lo pudierais ver podemos realizar la descarga de la aplicación y podéis ver como efectivamente pues tenemos el Android Demo punto APK ¿de acuerdo? muy bien pues en principio aquí te puede terminar lo que es la demostración técnica de este de este webinar y a continuación daré paso nuevamente a mi compañero Jorge para que pueda hacerse algunas aclaraciones sobre sobre la plataforma bueno ya estoy de nuevo por aquí por resumir un poco todo lo que hemos visto tanto tanto en la parte del PowerPoint inicial como de la presentación inicial como en la parte de la plataforma SAS vamos a resumir un poco de que es MLM y que puede aportar MLM se trata de una solución independiente eso significa que puede ejecutarse con total independencia puede recibir un código fuente nativo o híbrido y de forma autónoma puede generar los las aplicaciones ya distribuibles todo esto por supuesto tiene una capacidad de integración más alta podemos llegar a distribuciones OTA Overdeer o podemos llegar a distribuciones MAM MDM totalmente integradas pero bueno es una plataforma con una solución independiente otorga la máxima flexibilidad que hay ahora mismo en el mercado y sobre todo eliminar limitaciones e inversiones que suponen un riesgo en la tecnología y en cuanto al posible incluso ROI de nuestros clientes adicionalmente a todo lo que hemos dicho bueno pues recalcar como dijimos al principio que es una plataforma con un fuerte componente de integración continua con gestión de dependencias con una muy buena interrelación de los procesos cada proceso además está muy bien para monetizarlo en el sentido de que sabe cuándo ha acabado bien cuándo no ha acabado bien cuándo esos errores suponen que puede avanzar con el proceso con el siguiente proceso o cuándo no cuándo esos errores suponen que no se puede avanzar con la generación del APK IPA y MSI o cuándo si se puede y bueno pues le otorgamos bastante valor a todo el motor de integración continua que tiene por debajo el tema de la automatización de pruebas hemos hablado bastante de ello ya pero bueno yo creo que también es importante recalcar que ahora mismo es muy difícil encontrar una sola plataforma de pruebas que te ofrezca la capacidad de hacer test unitarios pruebas funcionales y análisis de código estático sobre cualquier plataforma de movilidad y sobre todo el punto del que hemos venido hablando desde el principio de la independencia tecnológica ya no es necesario para desplegar una aplicación IOS volverse loco con la firma volverse loco con los esquemas volverse loco con la distribución qué me está pasando por qué no me la aceptan volver a intentarlo una y otra vez distribuir para testing todo ese tipo de actuaciones están totalmente automatizadas dentro de la plataforma y son totalmente agnósticas a la tecnología la interactuación como habéis visto en la demo es muy sencilla es muy limpia y no requiere apenas de conocimientos en las propias plataformas por destacar algunos puntos del formato SAS de la plataforma pues aísla de la contratación y de la inserción de hardware de Apple en los CPDs propios de nuestros clientes que es algo que normalmente es una pieza bastante ajena a esos CPDs y que no no encuentra un acomodo natural en ellos ¿no? Temas de mantenimiento de las máquinas virtuales de rendimiento de los sistemas de caídas bueno pues al tener una plataforma SAS todo ese tipo de problemática pues desaparece la incorporación de las novedades en el mercado una vez nosotros incorporamos un nuevo sistema operativo una nueva forma de hacer release un cambio en las distribuciones OTA un cambio en las distribuciones MAM lo incorporamos muy rápidamente para todos nuestros clientes en la plataforma SAS hay una incorporación de Time to Market pues muy rápida frente a tener que cada cliente cada persona hacer ese acondicionamiento de forma individual en sus instalaciones propias y bueno sobre todo nuestro formato SAS no es un estándar al que haya que acoplarse cada cliente y que intenten corsetar la forma de trabajar de cada cliente sino que somos capaces de adaptarlo a las necesidades reales de cada cliente nosotros en un momento dado estamos dispuestos a adaptar nuestra plataforma SAS a trabajar solo con nativo a trabajar solo con híbrido a integrar distribución a no integrar distribución a integrar repositorios de código a gestionar credenciales a lo que sea necesario de cara a algunos elementos de cara a la comercialización de MLM pues justo como estaba indicando cada caso de cada cliente será tratado y estudiado de forma individual es decir pues habrá clientes que puedan querer una integración más avanzada de la plataforma con algunas de sus propias herramientas habrá otros clientes que puedan querer llegar a una distribución OTA habrá otros clientes que puedan llegar a una distribución MDM o a un control de versionado total dentro de de su plataforma MDM y bueno pues somos capaces de estudiar esa solución a medida para cada necesidad que se pueda plantear en cuanto a la disponibilidad y soporte la plataforma SAS MLM se encuentra actualmente disponible en formato 24x7 pero de momento solo vamos a ofrecer soporte en formato 8x5 esto que significa que en un primer momento bueno pues la plataforma va a estar disponible y online para nuestros clientes que la tengan contratada durante las 24 horas pueden lanzar en cualquier momento en horario laboral en horario laboral en fin de semana cuando consideren sin embargo si hubiera algún problema con la plataforma no se no recibirían soporte sobre esa incidencia de la plataforma salvo en horario laboral al menos en un arranque en cuanto a la fecha de comercialización la plataforma SAS que acabáis de ver en la demo que ha hecho mi compañero estará plenamente disponible a partir de mayo de 2015 en cuanto al precio orientativo bueno yo a mí antes de dar un precio orientativo de dar unos márgenes de precios me gustaría que todos nuestros clientes se preguntaran cuánto están pagando ahora mismo qué están haciendo para hacer la promoción y el despliegue de las aplicaciones móviles qué capacidades les ofrecen estos servicios de publicación de aplicaciones móviles a qué se están arriesgando en cuanto a futuro con ellos y bueno si consideran que podría aportarles algo más MLM y por último pues decir que pueden contactar con AT Sistemas a través de la dirección marketing arroba atsistemas.com tanto para contratar el servicio o cualquier peculiaridad de adaptación que quieran sobre el mismo como para solicitar una demo privada en la que ya podríamos adaptar la demo de MLM a sus necesidades o para solicitar directamente más información sobre cualquiera de los formatos de contratación de MLM pues bueno le cedo la palabra a Ángel vamos a dejar si quieres un poquito la pantalla anterior que creemos que es más si tienes bien perfecto pues Jorge César interesantísima la presentación la demo y ahora si os parece pues vamos a pasar a ver las preguntas que hemos ido recopilando a lo largo de esta presentación las vamos recogiendo bien nos preguntaban ¿cuentan ya con experiencias operativas en cliente? Jorge César bueno esta la respondo yo si tenemos ya algunas instalaciones de lo que es MLM sobre todo en premise en algunos clientes como el Porto Inglés o o en España por decir alguno y alguno más perfecto vamos a ver nos preguntan ¿esta solución cubre apps Windows 8? bueno me encargo yo de contestar esta pregunta la solución ahora mismo la solución no cubre aplicaciones Windows 8 la aplicación cubre la plataforma cubre aplicaciones Windows Phone 8.1 ¿vale? lo cual no quiere decir que no vayamos a integrar aplicaciones sobre Windows es decir este tipo de plataformas como las tecnologías que están tratando son tecnologías que realmente están en continua evolución y no podemos decir en ningún momento que la plataforma está terminada por llamarlo así eso que quiero decir pues básicamente que hoy no estamos integrando aplicaciones para Windows 8 pero quizá el día de mañana sí que lo conseguiremos dentro del roadmap vale perfecto otra pregunta nos preguntan ¿qué aporta MLM con respecto a otros fabricantes? estupenda pregunta bueno pues realmente hay una gran diferencia frente a lo que aporta ahora mismo otros fabricantes la mayoría de los fabricantes están muy centrados en lo que vienen a ser sus propias soluciones de desarrollo es decir fabricantes pues como soluciones desde casi no es open source pero casi como Fonga o como otras no open source pues se centran en dar una solución de construcción empaquetado y firma normalmente si llegan a casa a todo sobre su propia solución de construcción no hay ahora mismo ninguna plataforma o no la conocemos nosotros por lo menos que cubra realmente todo el ciclo para todas las plataformas y menos en nativo y en híbrido bien otra pregunta sería ¿las pruebas unitarias y funcionales llegan a la plataforma en el CIP junto al código fuente? si efectivamente las pruebas unitarias y funcionales llegan a la plataforma en el código CIP tienen que ir dentro del mismo paquete de ejecución muy bien nos llegan otras preguntas por aquí sí correcto ¿las reglas de validación de código en SONAR están predefinidas o se pueden ajustar por cliente o proyecto? bueno actualmente las reglas de validación de SONAR están predefinidas efectivamente y son globales sí que esperamos que para la versión de mayo y si no para una release ligeramente posterior los clientes puedan cargar sus propios estándares de validación en principio a nivel global de cuenta de cliente sí que en un futuro del roadmap probablemente se pueda independizar a nivel de proyecto vamos a ver otra parecemos los del 1-2-3 ¿cómo se gestiona la distribución in-house Apple? es decir sin pasar por ningún market bueno en este caso la distribución in-house de Apple básicamente depende del tipo de distribución que se configure en la plataforma no he enseñado las pantallas de configuración de un proyecto iOS pero el formulario que se ofrece al usuario se puede decidir el tipo de distribución que se va a hacer se puede decidir el tipo de distribución que se va a hacer ¿con eso qué quiero decir? que tanto la firma de las aplicaciones se puede distribuir tanto la firma de las aplicaciones se puede introducir para que la aplicación se firme in-house y descargar el IPA in-house el IPA firmado para hacer una distribución hacia un MDM o hacia cualquier entorno de repositorio de aplicaciones corporativa o bien automáticamente desde nuestra plataforma hacer la distribución hacia algún MDM que pueda tener el cliente instalado ¿de acuerdo? nosotros nos podemos enlazar es decir esa distribución OTA no tiene por qué ser T-Splite T-Splite sino que puede ser un repositorio de aplicaciones corporativas como por ejemplo un MDM como Mobile Iron o AirWatch Si una parte hace uso de un plugin o componente de terceros ¿se integra también en este empaquetado? Jorge César Pues sí efectivamente si es un plugin público que puede estar configurado para su descarga automática y es una versión que hay públicamente en un repositorio en internet se puede dejar la referencia a ese repositorio y lo descargar automáticamente como cualquier empaquetado de Córdoba Si es un plugin privado o es código que no está disponible en internet pues se puede meter en el paquete sin ningún tipo de problema Muy bien Esta llega calientita A mí me gustaría decir una cosa sobre esto que se comentaba ahora mismo del uso de un plugin o componente de terceros se integra también con este empaquetado Básicamente nosotros consideramos que los plugins de las aplicaciones que se le dicen con Córdoba o cualquier plataforma deben ir empaquetados finalmente dentro de lo que es el lo que es el empaquetado del source del fichero del código fuente Respecto a este tema para iOS hay algo que ya os comento no os he podido mostrar la pantalla pero básicamente de cara a la gestión de dependencias tanto en iOS como en Android se gestiona el tema de dependencias vía CocoaPods por ejemplo para iOS eso que quiere decir las dependencias no tienen por qué estar en el desarrollo lógicamente las dependencias se inyectará como un parámetro adicional dentro de ese de ese frontal no es que se vayan a inyectar las dependencias al código fuente de las dependencias o el binario de la dependencia sino que se integra la ruta de la dependencia se activa un check de que la dependencia se va a utilizar y entonces el MLM es quien coge la dependencia la une al proyecto lo compila la firma y demás ¿de acuerdo? eso creo que es algo importante que debíais saber Perfecto tenemos por aquí otra nos preguntan ¿cómo se puede acceder a los logs? Bueno pues eso es algo que tampoco hemos enseñado por tiempo en la demo pero que realmente en la consulta histórico accediendo a cada una de las secciones del círculo en el despliegue que se hace de barras a la derecha pulsando en cada una de esas barras se descarga el log correspondiente a ese trabajo a esa tarea Bien pues no hay más preguntas por lo que vemos bueno pues antes Jorge César muchas gracias antes de cerrar la sesión quisiera comentaros que a lo largo de los próximos días vamos a subir el vídeo de este webinar a nuestro canal de YouTube siempre y cuando no haya habido ningún problema y Santa Tecla se haya se haya portado esperemos igualmente me gustaría invitaros a presenciar nuestro próximo webinar vamos a tratar sobre test y calidad y va a estar muy centrado en temas de Selenium este próximo webinar va a ser el próximo martes día 12 de mayo y estéis todos invitados hasta la misma hora a las 5 de la tarde y bueno pues es la hora de dar por terminado este webinar esperando haber estado a la altura de vuestras expectativas y agradeciéndoos una vez más vuestra presencia y paciencia gracias a todos un saludo ¡Gracias!